En otros temas, saldo de una persona muerta deja un choque de una camioneta tipo van que llevaba a 13 personas a bordo luego de chocar de frente contra otro vehículo en Aromas este miércoles. El accidente ocurrió a eso de las 5.18 de la mañana cuando una camioneta Chevrolet Express se dirigía en dirección oeste por San Juan Road. Al mismo tiempo, una camioneta Chrysler Town iba hacia el este y cruzó las líneas dobles amarillas encontrándose de frente contra la Venn según la Patrulla de Caminos de California. El conductor de la Chrysler de 67 años falleció mientras el conductor de la Venn fue trasladado al hospital con heridas graves y solo uno de los pasajeros se quejó por dolor.